El grupo islamista palestino Hamas, considerado terrorista por varios países y la Unión Europea, confirmó este viernes la muerte de su líder, Yaya Shinbar. En un comunicado desde Qatar, el alto dirigente de Hamas, Khalil Al-Hayah, prometió que mantendrán su lucha contra Israel. Al-Hayah aseguró además que Hamas no liberará a los rehenes hasta que las tropas israelíes se retiren de la franja de Gaza. Varios líderes mundiales expresaron su esperanza de que la muerte de Shinbar contribuya a poner fin al conflicto. Pero como vemos, muchos coinciden en que la muerte del líder de Hamas no va a significar el fin de la guerra, igual que el asesinato el mes pasado de Nasrallah, al sur de Beirut, no puso fin a esos proyectiles contra Israel. Maya Siminovich en Tel Aviv. Maya, ¿qué significa la muerte de Shinbar y qué o quién es el principal obstáculo ahora para un acuerdo de alto el fuego en Gaza y permitir la liberación de los rehenes? Hola, Ana. Pues sí, la muerte de Shinbar, si bien es simbólica y ha supuesto un impacto enorme en Israel, en Gaza y en el resto del Medio Oriente, desde el punto de vista práctico no sabemos qué va a significar. Hay muchas conjeturas que va a pasar dentro de Hamas, que es un grupo muy jerarquizado y va a elegir un próximo líder. No le faltan personas que lo puedan sustituir, hay unos cuantos. También han dicho todos ellos el candidato aparentemente más plausible, es el hermano menor de Sinoar, Mohamed Sinoar, que no van a seguir un camino diferente al de Sinoar, sino que incluso van a radicalizar sus posturas. Y como decíamos, el vice de Sinoar apareció diciendo que nada cambia en su política de intercambio de rehenes y de alto el fuego. Por el lado israelí, ahora el obstáculo, ya que no está el obstáculo de Sinoar, tampoco está un interlocutor. Están esperando a que haya unas elecciones y un consejo de la Shura que dictamine quién es el siguiente líder con el que tal vez negociar. Netanyahu ha estado reunido con su gabinete de seguridad hablando de estas posibilidades y del ataque a Irán, que se va a producir también. Pero no hablan de negociaciones de paciencia cierta, porque entre que no hay con quién negociar y no se sabe realmente si es lo que se pretende, pues hay una gran incógnita. Con esa falta, Maya, de interlocutor, como comentas, decía Netanyahu que jamás ya no va a gobernar Gaza tras la muerte de Sinoar. Lo decía. ¿Están todos de acuerdo con esto en Israel? ¿Es, como dice el primer ministro israelí, el comienzo del día después de Jamás? Suena otro eslogan en realidad, porque no están las manos de Israel en realidad de Sibir ni de nadie por ahora, porque tampoco la comunidad internacional parece que tiene ningún poder en esto. ¿Cómo va a continuar la vida en Gaza por ahora jamás? Sigue siendo quien gobierna, está descabezado, está desmembrado. La mayor parte de sus brigadas están descompuestas y, sin embargo, la guerra continúa. Tampoco se ha alcanzado un acuerdo de paz y además está el Frente Norte y otros tantos frentes en este momento que no facilitan la situación. Además, Sinoar contaba, según cuentan analistas, con que esta guerra se regionalizase para poder aparcar un poco lo que está pasando en Gaza y reconstituirse. No se sabe qué es lo que va a pasar, pero sí se sabe que la exigencia de las familias, de los familiares de los secuestrados es maximalista, es acuerdo ahora. Además, le están diciendo a Netanyahu que tiene una ventana de posibilidad que no ha tenido nunca antes, que es hacerlo todo para que vuelvan los rehenes. De hecho, Netanyahu también tuvo un discurso ayer cuando se informó que Sinoar había muerto para los gazetíes, pidiendo que, por favor, quien supiera del paradero de cualquiera de los rehenes iba a recibir una recompensa, además del exilio y además de protección. En esas estamos. Seguiremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Maya. Un saludo. Gracias, Ana. Gracias.